Se ponía en juego una nueva edición de la Superliga Americana de Rugby. Peñarol Rugby ante Cobras 15 Brasil, que esta desinteligencia a los 50 segundos del primer tiempo le daba el try a Daniel Sanseri, que apoyaba entonces sorprendiendo desde el vestuario. Luego, con la conversión de Tranqués, se ponía en ventaja en cifras de 7 a 0 en el amanecer del partido. Pocos minutos después, a los 3 y medio, aparecía esta patada del número 14 de Peñarol Rugby, Federico Favaro, que le daba la posibilidad de ponerse en partido y acortar la diferencia. Buena maniobra el pase de Andrés Villaseca a la punta, para que Mateo Viñal solo tenga que apoyar 13-32 del primer tiempo y pasaba adelante Peñarol en cifras de 8 a 7. Sobre el minuto 22 de esta primera parte, llegaría un nuevo penal para la franquicia uruguaya, que en los pies de Federico Favaro lograba convertir, sumar 3 puntos más, para ponerse entonces 11-7 arriba y 4 minutos más tarde, sobre los 26, tras este movimiento, el Pilar, Juan Antonio Echeverría, en dos movimientos lograba apoyar y sumar 5 más para llegar a 16 unidades. El hombre surgido en la olla de Florida del rugby del interior uruguayo. Allí estaba, atento, el primer movimiento abajo y en el segundo logra apoyar sobre la línea de Lingol para el try de Peñarol Rugby. Con esta maniobra se cerraba los primeros 40 minutos con triunfo de Peñarol, 16 a 7. Escor que se mantendría por largo tiempo. En el segundo, Cobras intentaría, allí estaba la salida de Lucas Tranqués, Tranqués, su número 10, Lucas Raíño, que en sus pies iba a tener la posibilidad de acortar y sumar 3 puntos para ponerse en juego. 10-16, a diferencia de try convertido. Una vez más, en los pies del número 10 rompiendo la H, pero prácticamente en la recarga Federico Favaro iba a tener posibilidad de estirar con 3 puntos llegar a 19 y dejarlo otra vez a salvo al equipo uruguayo que en los pies de Favaro sumaba para ponerse 19 a 10. Cifra que a la postre sería la definitoria. Ganó Peñarol en el primer partido de la Superliga Americana de Rugby.